¿Recuerdan ustedes que en la Escuela de Frontera número 607 habían ingresado a distintos espacios de la institución y se llevaron netbooks, herramientas y elementos de jardinería? La policía tomó conocimiento de este hecho y pudieron identificar al autor, por lo menos uno hasta ahora, se trataría de un menor de 14 años que incluso cursa sus estudios en la Escuela de Frontera. La directora se había mostrado indignada y solicitaba a los padres de este niño que tomen cartas en el asunto. Bueno, finalmente lograron recuperar 15 computadoras, de las 30 que están faltando, por lo menos la mitad ya lograron incorporarlas de nuevo a la Casa de Estudios. Sobre este tema compartimos información con Celestino Medina. Sí, efectivamente desde el momento de tomarse conocimiento, de recibirse la denuncia por la sustitución de estos elementos, se comenzó a trabajar, personal de la comisaría juntamente con la brigada de investigaciones realizaron las tareas de seguimiento, de reunión de información, recepción de declaraciones, lo que derivó posteriormente en un allanamiento y sendas intervenciones que derivaron en la incautación de hasta el momento 15 netbooks de las 30 que sustrajeran del establecimiento escolar. Se continúa investigando, hasta el momento tenemos prácticamente la mitad de las computadoras rescatadas ya secuestradas en la comisaría, se continúa trabajando y tenemos información que en el día de la fecha seguramente nos va a llevar a resolver algunos otros lugares donde encontraríamos más de estas máquinas. Con estos elementos, digamos, existe una ambigüedad porque fueron entregados públicamente, hay muchas personas que lo tienen de manera legal porque en algún momento asistieron a la escuela y le fueron entregados allí y posteriormente deciden hacer negocio, vender eso, ¿no es cierto? Por eso es que muchas veces existe la confusión y la gente generalmente lo compra de buena fe pensando que realmente es de su propiedad y después resulta que se encuentra con este tipo de novedades. Con el tema de las netbooks es bastante complejo porque, como le digo, existen muchísimas que son legales, que son de propiedad de cada alumno, ¿no es cierto? Y que posteriormente decide venderla, cambiarla, negociarla. Pero también tenemos estas que pertenecen a un establecimiento educativo y que son mal habidos como en esta oportunidad.